Bueno pues hoy, vámonos al ritmo del sabor de una salsita, una salsita romántica, dedicada para el chamaco, ese es un petrice, muy triste, y nos dice Una salsa romántica, dedicada a su petrice, anda sentimental el chamaco El más sabroso, el DJ Tonito Vicks El más sabroso, el más sabroso Es sagrado, es sagrado Y como dice En mis pasos, en mi tiempo, ni en mi cara, ni en mi espejo, hay un hueco donde no te asobres tú No hay un milímetro de pie, donde no estés, siempre Ay, 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 esa no, esa no porque chilló Un beso diferente, que despierte mi existir Ya sas Ya sas Como tú A conocer el mecanismo de mi amor Tan solo tú Siempre tú Sin ti Ahora No hay nada si no estás tú Sin ti Un demímetro de salsa romántica El amor Sin ti Ah, jamaco No hay nada si no estás tú Sin ti Si, 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 si Se apaga el amor Si tu historia ya es tu historia Tu memoria, mi memoria Ya no puedo distinguir Si yo soy tú No queda una como Saludando a tuya mi mamá Que se cuente con nosotros Hoy con nosotros La presencia Tú Siempre Sonido Bien Bien Es como Bien Si la presencia Sonido Y vale En mi espejo Hay un hueco Donde no te asobres tú Ay, 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 ay No hay un milímetro de pie Donde no estés Siempre tú Sin ti No hay nada si no estás tú Hola, presencia Sonido Bien Sonido Progresa Hay sobre la sandalera Ya somos nosotros Sin ti Sin ti No estás tú No podré No podré vivir Sin tu amor Ay, chamaco No podré No podré No es vida si no estás tú No podré Vivir Sin tu amor Sin ti No es vida si no estás tú Quiero quedarte dormido en tus brazos Y hacerte el amor cuando despierte No quiero que me compares, mi amor Mírame, mírame, mírame Mírame Mírame, 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 mí Amame, 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 amor, amor, quiero perderme contigo No hay nada, no hay nada si no estás tú, no hay nada si me faltas Quiero quedarme contigo amor No hay nada si no estás tú, 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 no estás tú, no hay nada si no estás tú, no estás tú, no hay nada si no estás tú, 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 no estás tú Ya sas Si 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 Ay 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 Continuamos Dj Toñito Mix